Ahora veremos la parte de cuando Vegeta se enoja con Bills Ahora viene la destrucción Será un honor ser eliminado por Bills el Destructor Vaya, eso fue muy halagador Ahora tendrás tu deseo Oye, ya fue suficiente No me importa que seas un amigo de Vegeta Estás arruinando mi fiesta de cumpleaños número 38 Así que tiene 38 años ¡Nadie toca a mi bolsa! ¡Pagarás, Incierto! ¡Pagarás, Incierto! ¡Eso fue todo!